Pónenle otro pedazo para que los tapes, para que tape así y que no tenga ningún papel. Buenas tardes. Buenas tardes. Ay, ya se la tape en torre. Ay, torre. Ay, torre. ¿Y qué foco tus tiros para que la haga producción? Sí, exactamente. ¿Más que no la promesa? Sí. Una vez, comí unos sucos y me gustaron mucho una señora que hizo. Pero otra vez una señora nos ofreció para vender, pero ya lleva el suciarrón así, seco. No más como que lo hizo así, como molido, pero no lo cocinó ni nada. No, seco, seco. Lo cocinó, eso lo cocinó. Seca la tortilla. Ya se hace como, como agarra el chero así como lo cocinó, así lo muerto. Ajá, así nomás lo, lo como que lo molió. Y no suelta, no suelta, no suelta, no suelta, no suelta, no suelta la grasita para que la tortilla se mire así. No suelta, no suelta, no suelta, no suelta la grasita. Así que, mira, la tortilla se mirtiendo. ¡Gracias!